San Martín te quiere bien. Cuidándote vos, cuidas a tus amigos. Te pido una cosa, que te cuides vos y que cuides a tus amigos. Si tomaste, no manejes. Y no abuses del alcohol. Cuidándote a vos, también cuidas a tus amigos. Si tomas, no manejes. Ante una emergencia, llama al 107 las 24 horas del día. Y quiero decirte que cuidándote vos, nos cuidás a todos. Si denuncias, es para quererte y cuidarte. Si hay violencia, no hay amor. Si sos víctima de violencia, podemos ayudarte. Llama al 144, gratis, las 24 horas, los 365 días del año. Cuidate de usar preservativo, porque después vienen las consecuencias. Aceptar no usar preservativo en una relación sexual, no es un acto de amor. Si te quiere y te respeta, elijan juntos cuál es el mejor método anticonceptivo. San Martín te quiere bien. Más info en sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín.